Angélica González Blanco Legal Office es comprometido con llevarte información responsable hoy queremos traerte en este momento legal lo que establece la ley con el derecho a la representación es importante determinar que desde mayo del año 2021 el número de denegaciones para residencias temporales especialmente en la categoría de estudiantes han sido abrumadoras de hecho cuando pedimos las razones a través del recurso del derecho de petición a través de un ATIP las razones vienen tan vagas tales y cual como resulta en la carta de denegación el ministerio no está haciendo claro cuál es el proceso que está teniendo en cuenta para determinar la denegación hoy quiero traerte dos cositas la primera es lo que dice la sección 2 del Canadian Bill of Rights y en esa sección establece que toda persona tiene derecho a tener representación legal la ley canadiense debe aplicarse en forma que no debe que no derogue que no afecte significativamente el derecho a una audiencia justa y que esté de acuerdo con los principios fundamentales del derecho para determinar los derechos y obligaciones de las personas de tal forma toda persona tiene la oportunidad de ser representado de hecho la sección de la inmigración al refugio y protection establece que una persona debe puede ser representada por una representante legal porque porque la misma ley de inmigración estas veces que hay ciertas situaciones para personas que buscan inmigración o que piden asilo político en este país que el asunto propio no lo entienden y que no entienden los procedimientos está consagrado en la ley ese derecho a tener representación legal que está pasando con la implementación de la automatización en la toma de decisiones este derecho que tiene la persona para ser representada legalmente se está viendo afectado porque porque tenemos que entender que el ministerio no está haciendo claro y es donde yo quiero llegar y tocar el punto el ministerio está utilizando de una u otra forma sistemas de automatización o la inteligencia artificial el asunto no es que no vayamos avanzando de acuerdo a la tecnología el asunto aquí está establecido es que el ministerio debe ser claro para que la persona que presente su petición frente al ministerio tenga claro cómo debe hacer su aplicación de hecho hay dos cosas que tenemos claras una la implementación del sistema o de la herramienta por el ministerio de inmigración en sus visa post online en las secciones de inmigración que se llama chinoc y no sé las personas que viven en canadá y que están al oeste de canadá pueden entender ese nombre con algo bien placentero porque el chinoc son es un fenómeno climático que trae un poco de calor en el momento del invierno pero en este momento desde el punto de vista migratorio y gracias a la intervención de un abogado de la costa oeste de canadá que pudo traer esto a través de un derecho de petición entendimos que chinoc es un sistema una herramienta en donde los oficiales de visa están sistematizando la evaluación de los procesos es decir que ponen ciertas palabras que les permiten tomar una decisión de una manera rápida obviamente que cuando hay volúmenes no estamos en desacuerdo con eso lo que estamos en desacuerdo es que en el uso de este sistema de chinoc y lo pueden buscar porque ahorita si existe en google pueden encontrar que el oficial está casi que teniendo escondido la razón real por la cual están denegando las aplicaciones a pesar de que podamos hacer un derecho de petición para entender las notas del oficial no las estamos encontrando porque porque al usar este sistema mantiene el esqueleto o la parte básica del raciocinio del oficial escondida o me hago yo una pregunta más allá no es que esté escondida sino que no existe por eso es que cuando pedimos una tip no encontramos el raciocinio propio de un ser humano dentro de las notas porque no existe es mi presunción no existe porque no lo están haciendo y están usando esta herramienta que permite un oficial evaluar 40 500 aplicaciones de una forma lo que hay que tener en cuenta es que en este momento el oficial está dejando de un lado la obligación que tiene como funcionario administrativo de tomar una decisión de una petición administrativa frente al ministerio y recuerda la ley bajo él bajo él a la jurisprudencia que es canada verde canada versus perdón jason versus canada establece que toda decisión debe estar hecha como un todo contra con transparencia y inteligible que quiere decir que sea cognoscitiva que tenga racionalidad y justificada frente a las evidencias que se presentan ante ella yo quiero que revisemos el caso de canada versus below del año 2019 en ese caso existe la decisión completa de la obligación es decir el test que el oficial de inmigración tiene que cumplir en el momento de tomar una decisión me pregunto estos sistemas de automatización están teniendo en cuenta eso y peor aún están teniendo en cuenta el derecho a la representación que tiene cualquier persona que presenta una solicitud frente al ministerio de inmigración consagrado por el inmigración al refugio y protector protection a mi pregunta es dónde está ese derecho y dónde está la claridad del ministerio explicando que esto no los tienen que decir para saber cómo se debe hacer una aplicación frente a un proceso de automatización es normal que los procedimientos cambien pero tienen que cambiar con celeridad y claridad aquí te dejo un momento legal con angélica gonzález blanco